¡Aplausos! 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 Me gusta tu risa, me gustan tus besos y esa piel de seda que abraza tu cuerpo, me gusta llevarte en mi pensamiento. Me gusta tu luna, me gusta tu cielo, me gusta la noche, si contigo sueño, me gusta el vestido que tú llevas puesto. Que te voy a comer, 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 niña como tú me sigas mirando. Que te voy a comer, que te voy a comer, que te voy a comer, porque tus ojitos, primita mía, me están matando. Que te voy a comer, 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 niña como tú me sigas mirando. Que te voy a comer, que te voy a comer, que te voy a comer, porque tus ojitos, primita mía, me están matando. Que te voy a comer, 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 niña como tú me sigas mirando. Que te voy a comer, que te voy a comer, que te voy a comer, porque tus ojitos, primita mía, me están matando. Oh no, oh no, oh no. ¡Aplausos! 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 Tú tienes la culpa de tanto revuelo Tú tienes la culpa de mi desespero Tú tienes la culpa de tanto te quiero ¿Qué me importa ese revuelo? ¿Qué me importa el desespero? Si ya tengo tú te quiero Todo el día lo paso soñando Que esta noche viniera a verme Estaría una vida esperando Si al final yo pudiera tenerte Como el agua que baja del río Y se pone a saltar en la fuente Como el viento jugando en el trigo Así corre mi sangre por verte Como sufro cuando me despierto Al saber que lo he estado soñando Me voy a escapar contigo Pa' que tengan de qué hablar Y nos puedan criticar Y lo hagan con motivo Me voy a escapar contigo Porque así podré sentir Porque así podré vivir Lo que sin ti no he vivido Porque así podré vivir Lo que sin ti no he vivido Oh 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 Con la cara la va de recién peinar, recién peinar, recién peinar Niña de mis amores, qué guapa estás, qué guapa estás, qué guapa estás Qué guapa estás, qué guapa estás, qué guapa estás Con tus encantos al natural Qué guapa estás, qué guapa estás, qué guapa estás, así mi vida, qué guapa estás No te pintes la cara colores artificiales, que los tuyos son bonitos y además son naturales No te pintes la cara colores artificiales, que los tuyos son bonitos y además son naturales Con la cara la va de recién peinar, recién peinar, recién peinar Niña de mis amores, qué guapa estás, qué guapa estás, qué guapa estás Qué guapa estás, qué guapa estás, qué guapa estás Con tus encantos al natural Ay, qué guapa estás, qué guapa estás, así mi vida me gusta más Los colores de tu cara me tienen loco perdido Ay, niña de mis amores, me estás quitando el sentido Los colores de tu cara me tienen loco perdido Ay, niña de mis amores, me estás quitando el sentido Con la cara la va de recién peinar, recién peinar, recién peinar Niña de mis amores, qué guapa estás, qué guapa estás, qué guapa estás Con la cara la va de recién peinar, recién peinar, recién peinar Niña de mis amores, qué guapa estás, qué guapa estás, qué guapa estás Con la cara la va de recién peinar, recién peinar, recién peinar Niña de mis amores, qué guapa estás, qué guapa estás, qué guapa estás ¡Gracias! Cinturón de oro y vestido blanco por el campo verde ibas caminando Yo te estaba mirando desde mi cabaña pero tú no sabías que yo te miraba Y te vi desnudarte debajo de un pino y desnuda bañarte en el agua del río Me cegó la luz de mis pensamientos y hasta el río fui loco y contento Y al llegar a ti tu vestido blanco te tapaba ya todo tu encanto El que no te ha visto en aquel momento no podrá en su vida desear tu cuerpo Te abrazaban las aguas con tanto deseo que ni el hombre más hombre capaz es de hacerlo Yo quería salvarte de aquellos abrazos pero el aire que hacía cortaba mis pasos Me cegó la luz de mis pensamientos y hasta el río fui loco y contento Y al llegar a ti tu vestido blanco te tapaba ya todo tu encanto Yo será mi vida mientras que respire ya de hundirse el mundo pa' que yo te olvide Mi cabaña la hice de oro y de plata la cubrí con adelfa y ramas de ara Por si quieres un día quitarte la ropa y que nadie te toque tu piel ni tu boca Me cegó la luz de mis pensamientos y hasta el río fui loco y contento Y al llegar a ti tu vestido blanco te tapaba ya todo tu encanto Me cegó la luz de mis pensamientos y hasta el río fui loco y contento Y al llegar a ti tu vestido blanco te tapaba ya todo tu encanto Me cegó la luz No voy a pedirte que me des la luna Porque sé que tú no me la puedes dar Aunque algunas veces me llevas a ella Cuando estoy contigo y me empiezas a amar No voy a pedirte mi amor imposibles Cosa que jamás me podrás conceder Que pares el tiempo o el curso del río O que salga el sol cuando va a anochecer Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla conmigo Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Y decides vivirla conmigo Tengo muchas cosas, mi amor, para darte Si por mi camino tú quieres venir Un montón de sueños para ilusionarte Y todo lo bueno que hay dentro de mí Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla conmigo Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla conmigo No voy a pedirte que seas perfecta Ni que por mi cambies tu forma de ser Pero sí que pongas tu grano de arena Para que lo nuestro nos pueda ir bien Sé que no es sencillo vivir en pareja Eso significa perder libertad Pero no me importa si gano otras cosas Que tú solamente me las puedes dar Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla conmigo Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla conmigo Tengo muchas cosas, mi amor, para darte Si por mi camino Si por mi camino tú quieres venir Un montón de sueños para ilusionarte Y todo lo bueno que hay dentro de mí Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla conmigo Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla conmigo Solo te pido, solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla conmigo Solo te pido, solo te pido, solo te pido Solo te pido, solo te pido, solo te pido